un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas las mejores promociones de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram haciendo clic en este botoncito o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas las redes sociales podéis seguirnos en nuestro canal de telegram para así ser los primeros informados gracias a vuestro dispositivo móvil de los chollos ofertas y promociones que vamos subiendo en este canal también recordaros que en la descripción del vídeo os dejo un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube nos explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos con este chollazo y es que podemos comprar este fantástico abrigo para mujer de lana por tan sólo 11 euros 11 euros un descuento del 70% en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre vas a poder ver diferentes fotografías del producto como veis es un abrigo muy chulo vale aquí tenéis el resto de características y especificaciones y vemos que tiene un precio de 39,60 pero nosotros le vamos a comprar por tan sólo 11 euros como hacemos clic en el enlace que tenemos en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí y le tendremos que dar a donde pone comprar ya habrá que introducir la dirección de correo electrónico contraseña los datos de pago y aquí donde pone introduzca un cheque o código promocional deberemos escribir este que tenemos en pantalla vp6 q de w z f le daremos a donde pone aplicar le daremos a continuar y como veis se nos va a descontar a tan sólo 11,88 con el envío incluido un auténtico chollazo es un producto que como digo tenemos el envío gratis pero normalmente si vale menos de 29 nos cobran gastos de envío por eso en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime y el enlace a un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante estas navidades y reyes te olvides por completo de los gastos de envío de amazon y puedas dedicarte a lo que importa aprovechar las mejores chollos y promociones que por ejemplo sacamos en este canal no dudéis en aprovechar esta fantástica promoción si te ha gustado el vídeo como siempre te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí en nada con nuevos vídeos nuevos chollos adiós